La cetrería es el arte de adiestrar aves de presa, para cazar animales libres en su medio natural, una actividad que requiere tiempo, dedicación y recursos, por lo que son pocos los aficionados que mantienen viva esta milenaria tradición, tal es el caso de Hernán Carrasco. Cuando inicié, cuando recibí un curso del maestro cetrero, el doctor Julio Pérez, él fue el que empezó a inducirme en el arte de la cetrería, y poco a poco hemos ido conociendo desde la forma en que llevar al ave a la cacería, hasta sus cuidos. Sin embargo, la cetrería no es solo tener un ave en cautiverio y sacarla a volar. Existen ciertos parámetros que el dueño del ave debe de conocer. Todos los días tú tienes que estarla pesando, tienes que estarle dando de comer, una alimentación adecuada, balanceada, tienes que conocerla, y para eso necesitas sacarla que esté haciendo ejercicio. De hecho, la Asociación Internacional de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces lo que pretende es justamente eso, la preservación de las aves rapaces. El preservar esta especie de aves que son tan útiles para el ser humano, porque son las que se encargan de frenar el aumento de algunos animales que se convierten en plaga, como los ratones, como las palomas de castilla. Tere es un gavilán de Harris, una de las especies más comunes y sociables del planeta, y este cascabel en sus patas es para que su cetrero la ubique, aunque también se auxilia de esta forma. Este es un arte-deporte, donde el único recurso es un guante, y la conexión entre el ser humano y el ave es la clave. Que ella se mantenga en su hábitat, nosotros compartimos ese momento con ella. Se pueden acercar a Azacuanes, que es nuestra asociación, los Azacuanes, Asociación de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces, en Instagram, como los Azacuanes. Aunque su origen no se conoce con precisión, se sabe que la cetrería era practicada en China antes de Cristo, y en el 2010, la UNESCO la declaró como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, por tratarse de una auténtica tradición social, respetuosa con el medio ambiente. Lisette Santamaría, para Tele2.